Van a ser las 10, esa es la que es, yo me voy al barrio a picar marihuana El traza no está, no sé qué voy a hacer, ya pinto la otra que me lo regala Es otro día más que mi hielo pa' fumar, yo me voy de gira, yo me voy de farra Hasta te tirar pasta me voy a buscar, yo me voy de nuevo a pegar marihuana Esto es para vos, llevadela mejor, esto es para vos que fumas marihuana Van a ser las 10, esa es la que es, yo me voy al barrio a picar marihuana El traza no está, no sé qué voy a hacer, ya pinto la otra que me lo regala Es otro día más que mi hielo pa' fumar, yo me voy de gira, yo me voy de farra Hasta te tirar pasta me voy a buscar, yo me voy de nuevo a pegar marihuana Esto es para vos, llevadela mejor, esto es para vos que fumas marihuana Esto es para vos que fumas marihuana Aguante la villa